Música Gimnastas de 9 años de edad rivalizaron en la Copa Nacional Aro de Oro, un evento que nació como iniciativa tunera y vuelve a esta tierra para celebrarse anualmente en lo adelante. Precisamente de aquí salió la campeona del certamen, Jarletti Romero Fiss, con acumulado de 25,52, oro en manos libres y en ejercicios con cuerdas. A ella le siguieron la cienfueguera Lady Laura Pérez Jiménez y Adriana Couce Basavé de Pinar del Río, con promedios de 25,05 y 24,99 respectivamente. 12 provincias participaron en el evento. Se aspira a aumentar la asistencia en venideras convocatorias. La Comisión Nacional reconoció a la sede por el aporte de las tunas al desarrollo de la gimnasia y felicitó a quienes se trasladaron a este territorio para no faltar a la competencia. Los directivos de la disciplina en el país también exhortaron a hacer captaciones de atletas de manera más exquisita, atendiendo al somatotipo ideal para una gimnasta. Con las experiencias de la Copa Aro de Oro, se busca garantizar y mejorar el futuro de este deporte en Cuba desde la categoría que antecede al alto rendimiento. Deportivas, Memphis y Eversley, LTV Noticias.